Siempre busca el tiempo para poder ir Salir con tu novio para fuerte a ti Arme mi llamada, te invito a venir Quédate en mi cama o arriba de mí En mi cuarto te puedes cambiar Solo quiero verte sin parar Ser más que una amiga, me miras y late el corazón Tú, con él son mentiras, me miras y sabes que es amor Tú, sabes que es amor Tú, sabes que es amor Cuéntame lo que él te hace, yo sé que lo hago mejor Cada palabra que él dice en mis labios suena mejor Cuando me visto de traje se me ve mejor que ahora Si quieres no me pongo nada En mi cuarto te puedes cambiar Te necesito Solo quiero verte sin parar Te necesito Ser más que una amiga, me miras y late el corazón Tú, con él son mentiras, me miras y sabes que es amor Tú, sabes que es amor Tú, sabes que es amor Ser más que una amiga, me miras y late el corazón Tú, con él son mentiras, me miras y sabes que es amor Tú, con él son mentiras, me miras y sabes que es amor Tú, sabes que es amor